Me pregunto si en el rojito estarán igual de hornis No lo sabemos No lo sabemos Pero si están hornis pongan un comentario Diciendo que están hornis por la mirada de Arcueido Con eso dicho sigamos muchachos La mujer me sonríe Cálidamente Y me saluda Mientras que se levanta Tengo miedo Se van a comer a Chiki Empieza a caminar hacia donde yo estoy Congelado ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto es una pesadilla La luz está roja Pisada 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 No vengas No vengas No vengas La mujer está caminando directamente Hacia aquí Parece que no le importa Que hay carros Por aquí ¿Se imaginan que le atropelle un carro? Está a tres metros de distancia No Ni siquiera sé Ni siquiera sé si esto fue un sueño Esto realmente está sucediendo Te dije que no vengas aquí Corra Chiki Esta música Es toda cool Es como toda No importa que tan alto grite La realidad Enfrente de mí Es la misma Así que simplemente Salgo corriendo De la mujer de blanco Yo corro Corro tan rápido Como puedo No tengo ninguna vergüenza O No Y tampoco me importan Las apariencias Simplemente corro tan rápido Como pueda En este camino De asfalto Golpeando a la gente Que hay en mi camino Apuesto que se me puso A Arcoeido Toda enojada No me imagino Bueno En realidad Me imagino muy bien La cara de Arcoeido Corra Chiki Mi respiración Mi corazón Todo parece estar En agonía Incluso mientras corro Mi expresión facial No parece estar Muy bien Mi visión Parece estar Distorsionada Por las lágrimas Mi garganta Me quema Mis pulmones También colapsan Los músculos De mis manos Están temblando Violentamente Están a punto De destrozarse Mis piernas También olvidaron Cómo moverse Y simplemente Están pateando El asfalto Con cada paso Que tomo Escucho Sonidos De agonía Pero eso está bien No me importa Si mis piernas Se destrozan Porque Yo no tengo Que correr Porque si no Corro Yo me vuelvo Loco Me volveré Loco Veo hacia atrás La mujer De blanco Que estaba Caminando Hacia mí Definitivamente Me está siguiendo La mujer Que yo Maté Esa es más Que razón suficiente Para ponerse Como estoy ahora Para ponerme Como estoy ahora Mi corazón Parece que está A punto de explotar Pero lo ignoro Y sigo corriendo Cuando veo Hacia atrás Ella sigue ahí Ella me está Persiguiendo Pero sus Pisadas Son ligeras Como una pluma Mi corazón Perdón Mi cabeza Ve hacia atrás Mis brazos Están a punto De dejar de funcionar He perdido Todo sentimiento En mis piernas Hace mucho tiempo ¿Por qué? Si estoy corriendo Tan rápido Como es posible ¿Cómo es que esa persona Me alcanza Si solo está caminando? Creo que es momento De apretar el naifu Mi respiración Es cada vez Más dura Estoy a mi límite Quien sabe Cuántos kilómetros He corrido Pero cuando veo Atrás Ella sigue ahí Ella camina Muy calmada Es como si estuviera De paseo Y está A mi ritmo Perfecto Es como un fantasma Que se quedó quemado En la parte de atrás Del retrovisor Se va a morir Me río Me río Porque esto Me río Aunque no haya Nada divertido De la situación Incluso Aunque me ría Sigo corriendo Ya se buggeó Divertido Divertido chat Que la waifu desmembrada Lo persiga uno Muy divertido Muy divertido No puedo dejar De reírme Pero aún así Corro Aunque todo mi cuerpo Esté gritando ahora Si no me detengo Moriré Así que corro Debería ser obvio Porque corro Si ella me alcanza Me va a matar Así que me río Porque sé Sé que estoy En extremo Copium No hay ninguna razón Aquí Estas son las reglas Naturales Del karma Todos lo conocen Aquellos que matan A algo Los matarán De regreso Yo la maté Así que ella Tiene todo derecho De matarme a mí Es por eso que Este es un hecho De la vida Mi vida Aquí mismo Acabará Corre Forest Lo peor Es que se mete A un callejón Sin salida De todos los lugares Se mete A un callejón Sin salida Pensar correcto Es lo que hago Colapso En el suelo No es como si me hubiera Resbalado O algo así Simplemente me caí Ahora nos van a matar Y olemos a basura Me arrastro por el suelo Logro llegar a la base De la pared Pongo mis manos En la pared Y me levanto Pero no No tiene sentido Justo cuando me levanto Mi fuerza Deja mis piernas Y me vuelvo a caer Mi cuerpo No quiere moverse GG chat Vuelvo a ver Hacia atrás Y intento respirar Estoy en agonía No tengo suficiente Oxígeno Esto es el resultado De que mi cerebro No esté funcionando bien Ni siquiera puedo Razonar Que es lo que sucede Que estoy haciendo No sé Que hago aquí Por qué Por qué Por qué Esa mujer Que yo maté Está viva Yo maté A esa mujer Yo la maté Por completo Entonces ¿Cómo? ¿Cómo pudo haberme estado esperando En la escuela Con una sonrisa En la cara? Yo pude haber jurado Yo pude haber jurado Que la maté Eso es correcto Yo la maté Chat Yo creo que la mató No sé por qué Pero yo creo que la mató Algo me lo dice Yo la maté ¿Por qué? 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 Se buggeó un tantito ¿Qué? Ah, fue Axel Ok ¿Ya dejamos de jugar? Un sonido Se escucha en el callejón Sin salida Sí, algo me dice Que la gente no muere Cuando es asesinada ¡Veanlas! Demasiado waifu Una mujer Que me estaba persiguiendo De la nada aparece Parece decepcionada Se vuelve y me dice Hola Muchas gracias Por tu hospitalidad El día de ayer Ella me da Una gran Y enorme sonrisa Estoy de acuerdo Creo que estoy loco No sé por qué Ella está haciendo Esa cara Aún me está sonriendo Esta mujer Que me siguió hasta aquí Chiqui Le está viendo las piernas ¿Se te olvidó esto? Sería un problema Si dejas algo atrás Se podría usar Como evidencia Ella me lanza Un objeto negro Oh, es mi maletín No me di cuenta Que lo había perdido Espera ¿Acaso ella dijo Evidencia? ¿Evidencia de qué exactamente? No Corro, corro Ahora que La palabra escape Regresó a mi mente Me logro poner de pie Pero solo aquí Contra la pared Ya no me puedo retirar Pensé que estábamos jugando Que ya había acabado Además Este es un callejón Sin salida No hay nadie aquí No hay nada De qué preocuparse La mujer Sigue sonriendo Parece encantada Por todo esto ¿El camino sin salida? ¿No hay nadie aquí? Analizo mis alrededores Soy demasiado tonto No podré escapar De un lugar como esta Si lo hago Me mata Me tomó mucho tiempo Pero 18 horas después Finalmente te he capturado Escucho que la mujer Toma otra Vuelve a caminar ¿Tú? Habían buenos dones En la familia ¿Qué? Tú definitivamente Sí Yo soy la mujer Que mataste ayer Qué dicha Que me recuerdes O sea No fue la respuesta Que estaba esperando Escuchar No importa Que sea una mentira O la verdad Me imagino A Chiro Gritando También atrás Las personas Que mueren Las personas mueren Cuando son asesinadas No sea ridículo Una persona Que está muerta No puede estar viva Pucha Qué profundo Pues sí Pero no entiendo Por qué Estás sorprendido Si bien me mataste Después reviví La mujer Continúa Caminando En el callejón Sin salida La distancia Entre nosotros Cada vez Más corta Regresó Regresó a la vida Estoy paralizado Por las palabras Que usa la mujer Regresó a la vida Como que estaba Al borde de la muerte Pero se recuperó ¿Acaso dice Que fue al doctor Y le hicieron Una cirugía Y la lograron Traer de ese estado Toma caca No hay ningún Ser humano Que podría Regresar a la vida Después de ser Desmembrado De esa forma Pero ya ves Yo no soy Un humano ¿Eh? ¿Eh? Tus palabras Simples No hay otra forma De interpretarlas No soy un ser humano No hay forma De negar Lo que la mujer Enfrente de mí Ha dicho ¿No eres un humano? Por supuesto que no ¿Acaso piensas Que hay personas Que se pueden regenerar Después de ser Desmembrados De esa forma? Por supuesto que no No hay ninguna forma De que un humano Pudiera hacer algo así Si lo pudiera hacer No sería un humano Sería otra criatura Solo que esta Se ve como una persona Incluso si lo matas Revive Incluso si lo estrangulas No le importa Incluso si lo partes En pedacitos Se regenerarán Y se moverán De nuevo Ellos toman Forma humana Pero no se le puede Decir un humano Esto es la verdadera Forma de la mujer Frente a mí Intento reírme Pero Mi garganta no puede Está rígida ¿A qué te refieres? Si esto es una broma Es una voz de mal gusto Pero esto es una coincidencia No creo que sea una broma Todo Todo encaja Si esta mujer No es un humano Entonces La idea De que se haya regenerado Después de que la maté No es muy loca ¿Creen que haya gente Escuchando la conversación? Después de todo Hay ventanas ahí De que están hablando Esos locos Mi mente Deja de correr Recuerdo Recuerdo Lo que la persona Que me salvó Cuando era un niño Me dijo Por ahora Ocupo Concentrarme Esta clase De situación Requiere Todo Un pensamiento Cuidadoso ¿Dijiste que no eras Un humano? Pensé que sería una pareja ¿Qué eres? ¿Y yo? Pues creo que soy un vampiro En palabras simples Soy un monstruo Que vive De la sangre humana Bien ¿Por qué esto está bien? En primer lugar La palabra vampiro Es fácil de comprender Aunque sea una o dos Aunque sepa una o dos cosas De ellos Puede que sea un vampiro Pero la palabra vampiro Es muy conocida Una criatura inmortal En forma humana Este concepto Fue creado por el novelista Bram Stoker Pucha Sabía Un montón chiqui Y se mostró En una ficción Del oeste Segundo y más importante Ese nombre Te da una idea De que son Un demonio Que Te saca la sangre Si ella se refiere A sí misma Como un demonio Entonces Es obvio Que no es un humano Si que eres un vampiro Esto es absurdo Aunque me van a matar Justo aquí Al menos Esto me pone Más tranquilo Supongo que he llegado Al punto Donde ya no me importa Más Mientras que estoy aquí Habiendo abandonado O habiendo Habiendo quedándome abandonado Por completo A mi destino La mujer me ve Satisfecha ¿Acaso los vampiros No pueden pasear Durante el día? Supongo que Esa es otra cosa De la cual Me debería De preocupar Ahora Entonces ¿Qué quiere un monstruo Como tú De mí? De chiqui ¿La partió? He caído En la desesperación Así que Escupo Esas palabras Por alguna razón La mujer Retrocede Solo por un momento Ya que en el siguiente instante Ella cruza sus brazos Estoy sorprendida ¿Acaso se te olvidó Lo que me hiciste ayer? Tú me destrozaste Una completa desconocida En el momento En que me viste Y aún así Aquí estás Preguntándome ¿Por qué estoy aquí? Chiqui ¿El concepto original De los vampiros Es una metáfora? Oh No sabía eso Huesos muere Cuando mapan Sí La mujer Realmente No está enojada Sino sorprendida Yo me sentiría Igual ahora Esta mujer Yo la maté Con mis manos Me estás escuchando ¿Asesino? Sí Estoy escuchando Simplemente Estoy intentando Comprender ¿Por qué tengo Tan mala suerte? ¿Te podrías callar? ¿Te podrías callar Por un segundo? No creo que tenga Permiso de eso Chiqui Pero bueno Digo eso Pero la realidad Es diferente Si no hago algo Es muy probable Que cometa La matación La suicidación Después de todo Este tiempo Finalmente Me doy cuenta De lo realmente Mala Que es mi suerte Me encontré A esta mujer La cual yo maté Por ninguna razón Y después Mis impulsos Sacaron lo mejor De mí Y la maté Después de eso Mis recuerdos Reescribieron El sueño Pensando Pensando que nunca Sucedió Que yo nunca Había matado A alguien Pero esa persona Resultó no ser Un humano Siempre pensé Que yo no encajaba Que estaba dañado Pero esta situación No es normal Estoy muy normal En comparación A esta situación No puedo evitar No puedo evitar Reírme Con así Hay una Un hilo Delicado En todo esto Yo maté A esta persona Y ella regresó A la vida Así que realmente Yo no la maté Apucha Me agrada Como piensa Chat Si los matas Y reviven No lo matamos Nunca Ven chat Eso es pensar Eso es pensar Supongo que aún Se mantiene El acto De haberla matado Pero está viva Al menos Eso es más Que suficiente Para estar feliz Si En ese caso Yo puedo Con esto Todo no es chiqui Puede volver A su vida Normal Después de esto Es verle El lado bueno Algo Ok Si bien Me está Cazando Un monstruo Pero al menos Ya no soy Un asesino Mala suerte Es mala suerte Pero esto Es excepcionalmente Mala suerte Esta es una historia Demasiado ridícula Espero no estar ¿Qué demonios? Muy bien Me he calmado Tienes algo que decir ¿No es así? Adelante Dilo Sácalo de tu pecho Sáquese el pecho Pues si Tengo mucho Que decir Pero Tú eres el extraño Aquí Estás cara a cara Como un vampiro ¿Qué sucede ¿Qué sucede Con esa actitud? Discúlpame Pero si no actúo De esta forma Entonces probablemente Me haga la matación A mí mismo Así que si La mujer me mira Pero no hay hostilidad Eso es extraño ¿Acaso no No estaríamos de acuerdo En que si yo la golpeo Ella me puede golpear También? ¿Acaso esta mujer No quiere Matarme? ¿Por qué me miras? ¿Acaso no viniste Aquí por venganza? Entonces Así es Así es Si alguien te mata Entonces tú también Deberías poder matarlo Si eso es lo que quieres Entonces lo haré Ahora mismo Pero prefiero Pasar por ahora El costo Y los beneficios Realmente no No tienen un balance Aquí La mujer me mira Dime ¿Te arrepientes De lo que hiciste? ¿Te arrepienten chat? Fueron ustedes No fue Chiki Me quedo viéndola Paralizado Lo que ella Ha dicho No tiene sentido Te estoy preguntando ¿Sientes algún Remordimiento Por haberme matado? Si lo tienes Entonces tal vez Te perdone Tengo ese sentimiento De que no eres Un buen mentiroso Me pregunta Si Siento algún Remordimiento No Chiki No está arrepentido De nada Así es Si dices Lo lamento Entonces tal vez Lo reconsidere No puedo creerlo No puedo creerlo Que esta persona Que yo maté Me está diciendo Además Su voz Es demasiado Gentil Esta es una Pregunta seria Dame una buena Una buena Respuesta Dímelo Te arrepientes ¿Te arrepientes o no? No podemos movernos Si no No dices eso Primero ¿Me siento arrepentido? La respuesta es Pues yo En medio de mi respuesta Algo me dice Que me tengo que detener No debo terminar No debo terminar Esa oración En el momento En que lo haga No podré Poner un ojo ciego En esto de nuevo Ignorarlo Debería Seguir viendo Hacia otro lado No reconocer esto Y continuar Pretender Que vivo Una vida Normal Por supuesto Que tu Que Mi garganta Te aprieta Mi cuerpo Me urge A no decirlo Pero ¿Qué? Pero Pero no puedo correr Esto es algo De lo que no debo correr Una persona En la que yo creía Me lo enseñó Me dijeron Que yo tenía Que dar Todo de mí mismo Para tener Una vida normal Los pecados Que yo cometí Los actos Que he hecho Si hay una cosa Que nunca tuve Que hacer Era Haber Visto hacia otro lado Ignorarlos O sea La música De Tsukimi Es muy buena Por supuesto Que me arrepiento Yo maté a alguien Después de todo No puedo escapar De ese hecho Lo confieso Estuve mal Ahora que esas palabras Salieron de mis labios Ya no puedo ir para atrás Con esto He aceptado Que No tengo valor Así es Yo la maté Sin piedad Por ninguna razón La maté Porque sí Para mis propios fines Me arrepiento Me arrepiento Y puedo reflexionar En ello Si tú me dejas Eso es Si me lo permiten El camino fácil Pondré mi cabeza En el suelo Todas las veces Que sea necesario Pero no hay sentido En que yo haga eso No cambia No cambia No cambia El hecho De que yo Te maté Con mis manos Es por eso Que No hay ninguna forma En que me puedan Perdonar La forma En la que actué Está bien No está bien Porque ella Haya regresado A la vida Yo Tono Asesiné A esta mujer Que está frente a mí Tomé su vida Su todo Un acto De violencia Que no tiene igual Esa todavía no Axel Esa todavía no Fíjate abajo Es por eso Que está bien Si te vengas Yo no Yo no corrí Porque tuviera miedo De ti Sino Corría de mí mismo Mantengo mi cabeza Abajo Mis palabras No van a nadie En particular Simplemente estoy hablando En voz alta Y con eso Finalmente Despierto Es como si Todo lo que hubiera Pasado El día de ayer Fue un sueño Fue un sueño Un sueño Pasajero Que acaba de acabar Había escapado De la realidad Estaba Corriendo De Mi cobardía Y ahora Es el momento De la retribución Ya veo Eres una buena persona ¿No es así? Somos buena persona Siempre confía en Chiquichat Él era una buena persona Desde que apretaba Fuertemente su naifu Vuelvo a ver hacia arriba Sorprendido La mujer sonríe también Aunque ella dijo Que era un vampiro Su cara es honesta Lo he decidido Creo que haré Que me ayudes ¿Eh? Ella me sonríe De nuevo Pero esta vez Hay algo detrás De esa sonrisa ¿Ayudarla? ¿Qué te refieres Con ayudarte? Ya sabes Haremos un dúo Con eso Será como un trato Para que Yo te perdone Haré que me ayudes A deshacerme Del vampiro Que se infiltró En esta ciudad Espera Estoy más y más Confundido Puso ojos de cógeme Saca el knife Chico Haz lo que tengas Que hacer Espera ¿Qué es lo que Lo que es lo que ¿Es lo que es lo que Lo que es lo que Es lo que es lo que Lo que es lo que Espera ¿Esto será El intercambio Por tu perdón? ¿Me vas a perdonar? ¿En serio? De hecho ¿De hecho La fecha del puente ¿No te dijiste Lo que te refieres ¿No te dijiste ¿Además ¿A qué te refieres Como un vampiro? ¿Acaso ¿Tú no eres un vampiro? No 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 es lo que Tú estás pensando Yo soy un vampiro Pero soy un tipo Diferente Al que Ha tomado De esta ciudad ¿Tú amas La ciudad ¿No es así? ¿Tú amas ¿Tú amas La ciudad ¿Tú amas La ciudad ¿No es así? Entonces Deberías De saber De los asesinatos Recientes Mapo Le canta Como ángel Pues Esas palabras Familiares Me han confundido Es extraño Pero esa historia Loca De los asesinatos En serie Es algo actual Pues por supuesto Que sé de ellos Los asesinatos En serie ¿No? Hay muchas personas Que han sido Asesinadas A este momento Les han succionado La sangre Cuando digo eso Me doy cuenta A eso se refería Así es Eso es del vampiro Del cual estoy hablando Tú sigues diciéndome Que Te mate Pero tú eres De la única persona Que puede Escaparte De eso ahora ¿Acaso no dirías Que ese asesino En serie También es tu enemigo? Mis pensamientos Corren Ante esta nueva información Comprendo el contexto Comprendo lo que ella dice Pero mis habilidades ¿No servirán? Sus manos son Honestamente Demasiado Ineficientes No los comprendo Ustedes van a decir Esto es el trabajo De un vampiro Pero nadie hace nada Para exterminarlos Ustedes son como ardillas Que no escapan De un bosque Que se quema Pero no es como Que los vampiros Existan ¿O si? Chiqui tiene un vampiro En frente suyo Que huevón Oh si Cierto Acabo de acordarme Esta persona En frente de mi Es un vampiro ¿Vas a acabar Con ese vampiro? Que acecha la ciudad ¿Y estás diciendo Que yo Tengo que ayudarte? Así es Mis planes Se han derrumbado De una tremenda forma Así es Si es Quiero desafortunadamente Alguien me atacó Y me mató De la nada Me cortó En 17 pedazos No pude hacer nada ¿Cómo puede hacer nada? ¿Cómo puede una persona Perseguir a alguien Que acaba de conocer Nada más para matarla Y después irse? Me encanta Como no está añadiendo Que le vomitó Como 4 o 5 veces Encima al cuerpo Es demasiado cruel Me enferma ¿Por qué alguien Sería un asesino De sangre tan fría? Demonios Ella está hablando De mí Obvio chiqui No tengo forma De negarlo No hay nada Que pueda decir Una vomitada Que otra Nada más Tengo que decirte Que antes de que Terminara de revivir Realmente planeaba Matarte Nunca me han humillado De esa forma Y tuve que usar El 80% De mi cuerpo Para reconstruirme Perdón El 80% De mi energía Para reconstruir Mi cuerpo Somos compas Por vomitarla Tres veces Y realmente Me dolió Me dolió Demasiado Casi me vuelvo loca Pero Después recuperé La conciencia ¿Acaso tienes alguna idea De que se siente Estar constantemente Yendo de un extremo A otro Por toda la noche? No lamento Como un ser humano Esto va más allá De mi imaginación Y entonces Cada vez Te odiaba Más y más Así que te busqué Me enojé tanto Que me olvidé De mi objetivo Original Que era encontrar A ese vampiro Nada más Fue unas cuantas horas Después Que me di cuenta En los archivos Municipales De tus ropas En las que Tus ropas Eran de esta escuela Originalmente Había planeado Esperarte Hasta la noche Pero no pude Esperar tanto Así que me decidí A venir aquí Ya veo Así que por eso Me estaba esperando En frente de la escuela Estoy seguro Que después De experimentar Tanto dolor Ella debe Haber estado Muriendo Por matarme Pero No lo comprendo Si realmente Me odias tanto ¿Por qué no me ¿Por qué estás dispuesta A perdonarme? Porque es muy Guay Fuchiki Me pregunto Lo mismo Pongo que la respuesta Larga y corta Es que Me enfríe Con el pasar Del tiempo O algo así Mi Mitchell Además Como utilicé Mucho de mi poder Pensé que En lugar de Matarte Era más eficiente Utilizarte Como un escudo De carne ¿Acaso no acabas De decir algo Realmente Horrible ¿Mamás? ¿Realmente Dije algo Como eso? Dijiste algo De usar A las personas Como escudos O cierto Escudo En particular ¿Qué? ¿No es eso? ¿No es eso? Eh Arcueido Childer Chat Arcueido Childer Con Chiqui Como escudo Pues es natural Te he perdonado Sí Pero eso Nada más Son mis Sentimientos Personales Aún Necesitas Hacer algo Por haberme Asesinado ¿No piensas Así? Pues eso Es verdad Pero Pero Estaba esperando Que me mataran En venganza Ser el escudo O algo Ser el escudo Es otra cosa ¿Cómo poner esto En palabras? Tengo un mal Sentimiento De esto Realmente No estoy segura De si eres honesto O no Y en caso De que lo hayas Olvidado Tú me mataste ¿Recuerdas? 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 Y sé que es muy difícil De imaginar Pero toma mucha energía Regresar a la vida Después de morir Realmente no hubiera importado Si me hubieras matado Pero la forma En que me cortaste Es algo que nunca Había sucedido Así que no pude Rehacer mi cuerpo Como Era usual Tuve que hacer Uno nuevo Por completo Si tuvo que hacer Uno nuevo Por completo Entonces los pedazos Quedaron ahí ¿Qué hizo con los pedazos? ¿Se los comió? Como resultado Tuve que usar Prácticamente Todas mis fuerzas Para regresar a la vida La mujer Está enojada Su furia Por lo que le sucedió Ayer en la noche ¿Me los comí yo? Se me olvidó Chat Se me olvidó Se me olvidó Se me apoyó Es todo lo que voy a decir Ahora estoy muy débil Probablemente en dos días Regrese a la normalidad Pero si me atacan En ese entonces O antes de eso Es game over Por eso serás mi escudo Por mientras No puedes decidir Así como así Que me vuelva tu escudo Ya acéptalo Chiki Salga del bucle Es tu culpa Por meterme En esta situación Así que por favor Tienes que hacer Al menos eso O acaso Estás diciendo Que realmente No te arrepientes La mujer Me vira Directo a los ojos Diga que sí Chiki Ya Esto no es justo No me mira No me mires De esa forma Si vas a decirle A alguien Un monstruo Como un vampiro No lo hagas Con esos ojos Tan puros Vean Chat Esos hermosos ojitos Chiki Esos no son los ojos Está viendo las piernas Esos no son los ojos ¿Estás hablando en serio? Intento mantener Quiero arrepentirme Por lo que hice Pero mi corazón Me dice Que cooperar Con esta persona Es un error Quiero arrepentirme La絞enda Lousa La hermosa CC por Antarctica Films Argentina